Muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Kiros y estamos en un nuevo video de King's Portal y esta vez estamos en Fuerte Pinzón Aquí fue donde lo dejamos la vez pasada, así que ahora hay un suscriptor, o no sé si es un suscriptor que preguntó por cómo se desbloquean las cuevas O por qué las cuevas, o cómo se entran las cuevas, ok, vi el mensaje mil veces y decidí hacer este video Y de paso quise retomar lo que es el juego de Portal Kings, así que vamos allá Primero dirán, vamos a entrar al siguiente mundo ya que este mundo ya lo completamos, ¿no? Pues no, este no vamos a entrar porque lo he explorado mil veces y es un poquito aburrido Aunque los, ¿cómo se dice? Los enemigos son interesantes, pero no me gusta del todo, así que vamos primero por otro mundo Mira, si vienes por acá, si tienes el mundo del mapa en grande y vienes por acá, tienes que investigar lo que es aquí abajo, ok Entonces, bajamos, nos hicimos daño, pero no hay problema, mira, si entramos por aquí hay un enemigo Eh, hay que activar primero esto Y luego le damos en su madre Listo Mira, aquí hay otro portal ¿Qué es el portal? ¿A dónde? Es el de los cactus Bueno, ojalá sea el del desierto porque quiero entrar al del desierto Sí, arenas Aquí hay un Aplaudí, eh Aquí hay un jefe Y es el que me interesa ir a derrotarlo Aunque no sé si voy muy bien armado, que digamos Creo que debí comprar Pociones De vida A ver Arenas Uy, una misión ¿Qué dice? Esos secretarios de TIS No traman nada Bueno Quiero decir Nunca traman nada Bueno Son secretarios, pero He estado leyendo algunos de los textos sagrados antiguos Y la forma de la reliquia que han llevado ahí abajo Creo que sirve para localizar una gran bestia Habías oído hablar de esas grandes bestias Quiero decir Es todo apócrifo Pero al parecer son criaturas antiguas, enormes y poderosas Así que Ni qué decir Tienen que probablemente sería Terrible si esos tipos raros de Cetiris Descubriesen cómo utilizarla ¿Creen que podrás utilizar? Recuperarla, perdón Eh, aceptar Ok Creo que lo Creo que logramos recuperar la pieza Pero van a Uh Van a invocar al Al jefe Toma Es que vamos Bueno, aquí no estamos para pelear Bueno, si estamos para pelear Pero no estamos para Pelear con un slam de fuego Ah Sube ¿Qué me dejan ellos? Eh Ok Si no me equivoco En este mundo solo te dan Esto O esto ya lo tengo en el inventario No, ya lo tengo Ok No importa Lo demás es carbón Vamos al Aquí arriba En cada mundo hay Bueno, se supone que hay Nuevos materiales ¿Cómo se entra esta cosa? Quiero entrar Ah, por aquí Oh Entramos Hola Ah, son enemigos Eh, supongo que esto no les afecta Va Ay, lanza el rayos No me pegue el maldito Tienen mucha vida Oye Papiro de rayos Ok No tengo pociones Sí, sí tengo Eh Quitamos esto Ahí ¿Qué podemos soltar? Esto Soltar Eh Movemos esto Por acá Eh Receta para poción de aire Na, na, na Poción Daño mágico Daño mágico Quitamos el algodón Y Ese es el No, este no es Este Ok, listo No tengo una granada O algo así Sabía que debí prepararme Ok Ya que no nos preparamos Esto va a ser difícil Tengo que traer a uno por uno Toma Ven para acá Ven para acá No quiere salir A ver Mi 8 No, 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 no Esto va a ser un poquito difícil Ya que tengo que hablar con él Si paso hacia el obraveado Ay 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 No No, 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 no Ah Ok Volveré Pero con granada Bueno Si vamos aquí abajo mejor Uy A ver Vamos a ver aquí abajo Ahorita vamos con aquel señor No te preocupes Me está siguiendo En serio Ah, no Es mi ratón Ah, me falta De más Mucha, mucha fuerza Puntos de vida Fuerza A ver Aquí hay enemigos Que casi no les hago daño Maldita sea Se me pegó otro Muero No Me pegues otra Ok Uy Se veía rara Papiro de maldición ¿Por qué se vea rara? ¿Por qué se vea rara? Ah No te opciones No Necesito opciones Necesito opciones Ah Esta es la maldición Uy Toma Buena Buena Ok Ok Veamos que aquí Que a veces Encontramos pociones A veces No, pura paja Pura paja Nos han dado Ponemos una aquí No ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Cuánta vida me queda? No me queda lo suficiente No No estoy preparado Para enfrentarme aún Eso no es normal Y mi vida No es mucho Que digamos Me van a matar Lo sé Pero no importa A ver No Me van a matar Me van a matar Me van a matar Y no tengo Cómo defenderme Creo que voy a tener Que correr Sí Se escucha muy cobarde Pero voy a tener que correr Sí o sí Toma 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 Ok No 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 Ay no Listo Ah Rayos Ok Haré una pausa Para armarme bien Y vuelvo Muy buenas Bienvenidos al canal Estamos de regreso Ya he traído comida Vale He traído unas granaditas Y Esta lo voy a quitar Voy a poner esto aquí Esto aquí Esto Esto Quita Por aquí Bueno esto es una asada Ok Pico aquí Esto se me acaba Ponemos el 4 Así Ok Entramos ahora sí Listos Ok Primero hay que Matar a ese Lo voy a entrar por acá Para sacarlo Lo malo es que no se mueve mucho No No persigue Ven 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 Ahí está Agarramos Dispara Agarramos Dispara Uy Bueno Oye Oye Tranquilo Viejo Listo Como no nos dan pociones A ver Pociones no pude conseguir En todo O no me acuerdo O no pude conseguir Así que Así que no hay que hacernos mucho daño Solo tenemos 3 para comer Este Vamos a tener un problema muy grande Para avanzar Claro No me hace mucho daño Pero Pero me hace Ah rayos Me bajó bastante El hidroacido Comemos Ahora el problema va a ser esa cosa A ver si con esto tienes No le hace daño ¿Y bomba explosiva? Ay Se me rompió Ah Tampoco le hace mucho daño Rayos ¿Y a ti? No Debe comprarme más Arre Ven Ven Buena Si lo logro Traer así Uno por uno Y al último grandote Tal vez sea Tal vez me convenga Ok Toma Ven Ven Sube Ok Disparo otra vez Disparo otra vez Buena Ven 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 Disparo otra vez Buena Vamos Vamos Ven Ven Con paciencia Ven Ven Arre No Arre Ok Listo Ya acabé con los dos Ahora Ahora de esta cosa Ven 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 Me voy a vengar De la primera vez Que me mataste No 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 Toma 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 Listo Dame una poción Poción de armadura Muy buena A ver No la ponemos Bueno Comemos Nada más Que nada Ay Es en Si este Buena A ver Le estoy picando a todos los botones Poción de armadura Quitamos esto Esto no No Aquí está Poción de armadura Pues Y es que nos la ponemos ¿No? O la dejamos para el jefe Vamos a dejarla para el jefe Dejarla para el jefe Me gustaría hacer mucho Mucho más daño Me gustaría otra espada Esta Esta vamos a equiparla Ya que nos la están dando Ok Aquí igual Ven Ven Disparo otra vez Ahí está Se encierro aquí Listo Y ahora el otro A ver Nos hace daño Así que no lo tenemos que usar Es para otra vez Ahí está Ven Listo Y ahora si es tu No sé cuándo voy a llegar Abajo Hay reyes Tengo que matarlo Si o si Toma Rápido Rápido Mátalo 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 Ahí Bueno Y ahora lo que me dio Fuego en una botella A ver Esas luces Cómo se quitan Ahora derecha Izquierda Derecha Izquierda Por ejemplo Esta Si la aventamos Así Y nos escondemos Como quieran No se hace daño Uh Espérate Aprovecha el bug Por ahí se va Ven Ven Pero ven 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 Acércate 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 Ven Acércate más Bueno Ahí ¿Qué fuiste? Ven Y listo Vamos por allá Uh Un cofre Creo que aquí No invocaron Al monstruo Muerto Vida Uy aquí no era Era aquí Veamos que hay aquí Poción de mana pequeña Cobre y yelmo De cuernos Berserker Vida 35 ¿Cuál tengo yo? Eh A ver Si me lo equipo Es el mismo ¿No? Es el que tengo Si Lo que no tengo Es una capa Una mesa ¿Y ahora cómo subo? A ver De momento me quito esto Pongo esto Paja A ver ponemos esto aquí Esto aquí Mis habilidades de construcción Son Grandiosas Uy Aquí se puede acceder No hay nada Vámonos De hecho Quitamos No Ah Ahí lo quité Ponemos esto Tenemos que pelear Y eso que nomás Explorar una cueva Imagínate si explodan todas Uy Aquí hay algo ¿Dónde es que la bestia que maté era el Cetiris? ¿Es en serio? Yo pues Yo me superaba No sé Una bestia enorme Algo así Estas son decoraciones A ver si te rompes Bloque de piedra de arena Brillante Bomba de agua Bomba de agua Eso sí me sirve Rápido Rápido Rómpete 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 Que los enemigos de aquí Son débiles contra el agua Rápido Moneditas Piedra de afilar Bueno Nos vamos Nos vamos Pero ahora como salimos de aquí Por aquí Ah si me acuerdo Solo utilice un camino Que fue el de la derecha Me faltó el otro La verdad me da flojera Y aquel también A ver cuando termine esta cueva Voy a volver Así que 3, 2, 1 Muy buenas Bienvenidos de Votega Ya hemos salido de la cueva Esta cueva es muy 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 importante Ya que hay 4 cofres en ella Y en esos 4 cofres Conseguí Lo que viene siendo Chan, 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 chan Nuevo equipamiento Si ven tengo Pantalones Equinelas de Berserker Conseguí los guantes Me salieron 2 cascos Uno mismo Uno del mismo Berserker Y otro del bosque Creo que así era Entonces hay 4 cofres Entonces hay 4 posibilidades Que te toquen grandes cosas Así que vamos a entregar Lo que es la máscara De Silly Y listo Yo pensé que me iba a enfrentar A un jefe más importante ¿Cómo hacemos el trato? Nos da esto, esto y esto Completar misión Nos da la máscara La poción de manada Y poción de sanadora Muy bien Dice con esta máscara De Siris en tu poder Seguro que podrías Intercambiarla por esa reliquia Ok Oh, genial Genial, genial, genial Si llevo puesta la máscara De Silly De este pendejo ¿Cómo se dice? Ninguno de sus seguidores Me hará daño Así que Aquí hay otra misión Supongo que todo uno De esos seguidores Todo uno de esos es un simple slime Maldito slime A ver Ahora hay que ¡Ah! Con los tipos que Que me enfrenté al principio Ya no me dan nada Qué bueno Porque eran muy poderosos ¡Alabadme! ¡Alabad, Akiros! Ok, ya Vamos No soy idiota Sé que no eres más que un mortal Con una máscara Una máscara importante Eso sí Que mis sirvientes Han estado buscando sin éxito Con dos personas razonables Seguro que podremos Alcanzar algún acuerdo Por ejemplo Esa máscara Por esta reliquia Si por supuesto Es una reliquia De gran importancia Quién sabe El poder que esconde ¿Qué te parece? Trato hecho Entonces trato hecho Simplemente dame la máscara Y la reliquia será toda tuya Soy un hombre de palabra Disfruta de tu reliquia sin valor La reliquia Comerciar ¿Qué tiene? ¡Ah! Dos mil Maldición de Sirius La réplica 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 El Guantes ¿Qué me dan? Vamos a vender algo Por ejemplo Tengo un casco de más Ah, no, no, no Es porque tenía la máscara Ya me acordé Vamos a vender Rubik Que no me sirve para nada Esmeralda bruta Si Agua Es ingrediente Agua Antorcha Banco de arena Y Estos los tengo que aprender Carbón Vamos a venderlos Me duele un poquito Pero vamos a venderlos Poción normal Cuarzo El cofre La asada El papiro Papiro Debole a fuego Un cohete Tal vez Ya está La bomba explosiva No, no, no Yo creo que ya no Si, así estoy No me van a empezar a atacar ¿O sí? No, veo que no Me pongo esta madre ¿Es en serio ¿Es en serio que puedo pegar con el casco? No importa Ahí, aquí no Era aquí Ok, casco A ver, tenemos una misión Que es entregarla a la señora Vamos Vamos, vamos Gira, gira A ver ¿Qué nos dará recompensa ya? Vuelve con María Tiene la reliquia Debe de haber sido una experiencia terrible Confira en tu seguridad Tan solo ten cuidado Si el bienestar de las grandes bestias Está relacionado con el planeta Como dice el texto La fractura los debe de haber mermado Puede que no se alegren de verte Me dio un cracky A ver ¿Dónde está el cracky? Objetos varios Aquí para ¡Ay! Que tengo un cracky de mascota ¡Ay! Míralo, 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 míralo Míralo Bueno, ya Ahí se ve que hay otro portal Ahí ya completamos la misión Me falta investigar un poquito este mapa Así que Vamos a terminar en el portal Yo creo que ya es todo Pero no importa Bueno, sí importa, de hecho Vamos hacia el portal Y terminamos lo que es el mapa Bueno, creo Que terminamos lo que es el mapa Vamos a A ver si hay aquí algo Ahí da Bueno Yo creo que ya era todo ¿Eh? Porque nada más hay dos edificios en el mapa Así que Vamos a terminarlo con En grande A ver Necesitamos una mesa de trabajo Aquí Mesa de trabajo Aquí Fabricamos Y cambiamos Cambiamos Oye No A ver Como vemos aquí Y ponemos No lo podemos poner Aquí Y de esto hacemos ¿Dónde están? Aquí están Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Las tomamos De estas seis Las ponemos en la mano Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y nuevo mapa Que no sé cuál es Pero Espero que les haya gustado Comentad, compartidle, like Y seguiré investigando este mapa Y si encuentro más cositas raras Lo subiré Así que nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Di adiós, cranky Di adiós Di adiós Adiós Eh Allá